La revolución sociocultural de las últimas décadas ha ido acompañada de un cambio en nuestros hábitos saludables, desembocando en un incremento sin precedentes de cardiopatías, obesidad, hipertensión o diabetes. Cada vez más la sociedad nos pide soluciones a través de la ciencia. Así pues, los investigadores hemos dirigido la mirada hacia los componentes bioactivos de los alimentos en el contexto de una dieta saludable como estrategia para combatir estas enfermedades. Un ejemplo de esto lo encontramos en la uva y sus derivados, como es el vino, un emblema de nuestra gastronomía. ¿Sabíais además que España se sitúa entre los principales productores de vino? Un dato positivo sin lugar a dudas, pero que trae asociada una cara B. Tanto en la elaboración más artesanal como en la que llevan a cabo las grandes bodegas, estamos generando una gran cantidad de residuos como son las pieles, semillas o raspones. Hola, soy Diego Taladrigandía y soy investigador predoctoral del CSIC. Hemos asumido este reto y por eso en mi tesis doctoral nos hemos propuesto combatir ambas problemáticas, promoviendo por un lado una vida más saludable y contribuyendo por el otro a una mejora del medio ambiente. ¿Queréis ver cómo estamos cambiando el mundo? Permaneced atentos que os lo voy a enseñar. Comenzamos transformando esas pieles y semillas en cuatro sazonadores alimentarios, concentrando sus elementos bioactivos, los polifenoles y la fibra. Luego nos servimos de un panel de expertos entrenados en los atributos del vino, para describir sensorialmente los sazonadores. A esto le siguió un estudio de 100 consumidores con el que confirmamos que resultaba muy fácil de utilizar y que presentaron una excelente aceptación sensorial. Pero no era suficiente, teníamos que comprobar el efecto beneficioso en el organismo, por lo que seleccionamos a pacientes hipertensos y diabéticos que durante seis semanas prepararon sus comidas con nuestro sazonador. Clínicamente descubrimos una bajada significativa de la presión arterial y la glucosa sanguínea tras su consumo. Habíamos reducido la sal en sus vidas y funcionaba. Ahora tocaba explicar por qué. La clave podría estar en la microbiota intestinal, el nuevo órgano de nuestro intestino que está cambiando el paradigma de la alimentación. Participa en la digestión y nos ayuda a combatir los patógenos. Utilizando técnicas de secuenciación de ADN, hemos analizado en profundidad este ecosistema formado por más de 100 billones de bacterias, comprobando que nuestros sazonadores mejoran la actividad metabólica en el organismo. No solo saben bien, sino que además estamos descubriendo que son beneficiosos en la lucha contra la hipertensión y la diabetes. Y esta es nuestra investigación. Tres años dedicados a una tarea que no siempre ha sido fácil, más aún teniendo en cuenta que hemos tenido que analizar un sinfín de muestras y de heces. Pero bueno, por otro lado, compensa saber que estamos ayudando a construir un mundo más saludable y sostenible. Y a fin de cuentas, esa es la filosofía que seguimos en el CSIC.